La pintura nace con el corazón, uno pinta con el corazón. Si uno está un poco triste, la pintura sale triste. Si uno está contento, la pintura sale extraordinaria. La pintura nace, depende de cómo uno se sienta. El océano, me encanta el océano. Es una inspiración escuchar las olas del mar. Ver los ocasos, el atardecer, el amanecer. Me encanta ver las olas del mar de noche. Eso me inspira. A veces hasta lloro de melancolía. En El Salvador existen pocas personas que dediquen su vida al arte. Debido a que esta profesión está asociada a un pasatiempo o algo de la que no puedes vivir diariamente. Sin embargo, aún existen personas que luchan día a día para cambiar este paradigma y que desbordan pasión por lo que hacen. Alex es un artista salvadoreño que ha dedicado más de 30 años a la pintura y a la música. Mi nombre es Alex Donado, así es que conoce a toda la gente en el ambiente artístico. Tengo 50 años y aquí estamos siempre trabajando en el arte desde muchos años atrás. Tengo 21 años en la pintura. Comencé en el 2020 ya de lleno. Antes agarraba, pero solamente era como un hobby, porque me gustaba otra rama del arte, la música. Pero luego me di cuenta que también la pintura me gusta mucho. Y comencé de lleno en el 2000, comencé de lleno ya con la pintura. Y hasta ahora creo que he tenido buena aceptación del público. He ganado varios certámenes. He participado en varias exposiciones nacionales y fuera del país también. Mi técnica es óleo sobre lienzo. Esa es la que yo uso siempre. Desde que comencé mis cuadros, me encantó el óleo y el lienzo. Creo que ese es mi favorito, el óleo y el lienzo. Estamos viendo aquí este cuadro, este cuadro específica. ¿Cuánto es la medida? ¿Hay alguna medida estándar en la que usted pinta? ¿O puede ser desde un cuadrito pequeño hasta qué tipo de medida? Me encanta mucho hacer pinturas grandes. Este cuadro mide 3 metros por 2 metros. 3 metros por 2 metros. 3 metros por 2 metros. Técnicas óleo sobre lienzo. Óleo sobre lienzo. ¿Sí nos puede hablar un poco de la temática de este cuadro? Hasta ahora hemos dejado de valorar el arte en muchos países. Y aquí también creo que los jóvenes de hoy día no se van de lleno al arte. Creo que han dejado de esculcar las cosas bellas que se pueden crear. Hemos dejado de leer. Como podemos ver aquí, la muchacha está leyendo. Y aquí podemos ver que está una máquina de tiempo queriendo ser que en este mundo todo cambie. Por aquí podemos ver una figurita pequeña aquí. Este personaje anda buscando un mundo, un mundo nuevo, un mundo que cambie. Y la pregunta es, ¿lo encontrará? Sí, pero creo que lo va a encontrar, sí. Creo que es muy difícil en estos tiempos de encontrar porque vemos muchas guerras en el mundo. Vemos guerras, vemos desgracias. Cosa que al ser humano a veces lo desanima. Bueno, yo comencé, yo tenía nociones del arte de plástico desde que iba a primer grado. Recuerdo muy bien cuando mi maestra de primer grado me dijo que no tenía quien le hiciera un dibujo en la pizarra porque ella no podía dibujar. Y levanté la mano. Lo puedo hacer yo, le dije, maestro. Ok, venga. Y comienzo a pintar, a dibujar. Antes se dibujaba con el yeso. Sí, con el yeso. En la pizarra y con el yeso. Entonces hice una vaca del silabario. Y comencé a hacerla y la maestra se quedó un poco atónita. Y luego mandó a llamar a todas las maestras de la escuela. Vengan a ver lo que he hecho él en primer grado. Y tenía una vaca grandísima en toda la pizarra. Y luego afuera en la puerta había como unas ocho maestras viendo el dibujo. Me salió de la nada porque antes no dibujaba. Antes no dibujaba nada. Cuando fui a la escuela ahí comencé. Ahí comencé ya a ver que sí me encantaba, me encantaba el arte. Creo que desde ese momento yo, se me vino una gran idea de decir, creo que yo seré pintor o dibujante. Pero en ese momento yo, ahí comenzó, ya comenzó de lleno mi fascinación por el arte. Me encanta la figura humana. Yo soy amante de la figura humana. Sí. Esta pintura se titula Dreams. Aquí el personaje está pensando qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que va a hacer mañana. Creo que a todo el mundo nos pasa eso, que nos quedamos en la cabeza. Por esa razón he colocado aquí este... Y que es como un rompecabezas. Un rompecabezas, que las personas se rompen la cabeza pensando el qué va a pasar mañana. Es un sueño que tenemos todos. Todos. Y que hay que saberlo, hay que saberlo llevar. Y aquí vemos aquí una ballena. La ballena para mí es muy representativa en todas mis obras. Eso le iba a preguntar, porque el estudio, aunque ustedes pueden ver que estamos en un salón, pero en realidad está a la orilla de la playa, a la orilla del mar. A la orilla del mar. ¿Por qué usted escogió este rincón como su rincón de inspiración? Aparte de que yo soy de Pisces, soy pescado, soy ballena, soy cualquier animal acuático. Me encantan los animales acuáticos. Y la ballena creo que es majestuosa, es gigante, es hermosa. Y me encanta el océano. Por esa razón estoy acá, porque me encanta el océano. Ok. Y siempre coloco un símbolo, Pisces, o un símbolo del océano. Mi inspiración son los pintores clásicos. Me inspiro mucho en el ambiente clásico. Cuando yo pinto, yo coloco música clásica siempre. Me transporto a otro tiempo, al tiempo clásico. Y creo que es bueno lo que hago, porque siento las vibras del arte. Siento que bajan más las musas, me bajan más. Escuchando música clásica. En el Centro Nacional de Artes, ahí fue donde comencé mis pininos del arte, de la pintura. Ahí fue el invión que me dio la vida. Creo que el Centro Nacional de Artes, el CENAR, para mí fue una gran alegría haber estado en el CENAR. Porque ahí fue donde me levanté. Porque creo que nos dieron bastante auge en ese tiempo. Contanos en tu faceta de músico, cómo has logrado llevar las dos cosas. ¿Y cómo las dos cosas te han dado frutos y gratificaciones a tu vida? Sí, cuesta mucho llevar las dos cosas a la par. En la música, en la pintura, cuesta bastante. Pero, como te repito, a mí me gustan los obstáculos y sobrepasarlos. ¿Y en la música, cuál ha sido tu género favorito? Todos los géneros he tocado, todos los géneros. Hace el jazz, rock, rock en español, rock en inglés, música latinoamericana, cumbias. Toqué cumbias también hace mucho tiempo. Cada vez uno va cambiando de género. Cada cinco años, cada diez años cambia de género. Ahora estoy con la rumba flamenca. Estoy con él hace 21 años, con la rumba flamenca. A mí me encanta, la siento, es mi pasión. La rumba flamenca. La rumba flamenca. Cuando yo conocí las pinturas, las técnicas de pintura, yo quedé enamorado del óleo. Porque a la primera, Pablo, que hice, fue como que me dijo el óleo, somos amigos, hacemos un clic. Recuerdo muy bien cuando comencé mi primera obra de arte, que la tengo por acá. Esa hora yo la cuido mucho, porque va a llegar hasta que tenga yo más de cien años. Entonces, el maestro me dijo que sí, que si yo había pintado antes. Y yo dije que no, es mi primera obra que hago. Y también se quedó impresionado porque él creyó que yo había pintado antes y no era mi primera obra. Entonces, en ese momento, vi que el óleo para mí era el... somos grandes amigos. Me encanta mucho la técnica acuarela, la técnica acrílica, pero me fascina el óleo. Sí, el óleo es majestuoso. Cuéntenos sobre el legado con sus hijos. ¿Usted pretende dejarle este legado a sus hijos? A mi hija le encanta mucho el arte. Ella dibuja y colorea y pinta excelente. Creo que ella tiene mucho talento en el arte. Ella quiere ser odontóloga, pero quiero que lleve el arte como un hobby, pero que sí, siempre lo va a llevar en su corazón. No se le puede negar que pinte. Pero si ellos quieren, hay que apoyarlos a todos, hay que apoyarlos siempre. Porque en el corazón uno tiene que explotar lo que uno siente. A mi hijo sí le gusta, creo que le gusta mucho la música. Un hijo de dos años, Valentino. Creo que soy un hombre luchador, que me gustan mucho los obstáculos y me gusta salir siempre adelante. Aunque a veces cuesta un poco, pero yo tengo mucha fe que en diez años me veo exitoso. A los jóvenes, mi consejo es que siempre sigan haciendo arte donde ellos se encuentren. Creo que hay muchos lugares donde los jóvenes tienen que aprender a hacer arte. Puedes verlo en internet, puedes buscar una escuela de arte. Puedes ir a aprender nuevas, que te alejen de la influencia negativa que hay hoy en día con los jóvenes. A los jóvenes les inspira mucho el arte. Yo me gano el arte de la pintura y también de la música. Siempre las dos ramas las llevo a la par. Ninguna de ellas es más y ninguna es menos. Las dos las llevo siempre idénticas, iguales. Y las dos me han dado buenos resultados. Con la música salí del país. La música me sacó del país. Y esos viajes aprendí mucho para aprender técnicas en la pintura. Que ahora sí he ganado varios concursos de pintura aquí en El Salvador. Sí se puede vivir. De la pintura se puede vivir en El Salvador. Se necesita coraje. Se necesita inteligencia, coraje. Si ves que en un lugar se te sellan las puertas, no hay que fracasar. Uno siempre hay que tocar puertas en todos los lugares. No hay que decir no, no puedo hacerlo. Creo que uno puede hacerlo. Uno puede hacer lo que uno quiere. Y aquí se puede trabajar del arte. No hay que decir no, no hay que decir no, no hay que decir no.